Vimos al SAT a sacar una constancia de Gohan, pero a él le encantan este tipo de construcciones, ¿verdad? ¿Cómo no? Mira. Quiere su casa. Dice que así quiere su casa, así con un patio central, los cuartos todos alrededor, altos, como de este tipo, ¿no? Sí. Así las lámparas también. Las lámparas son muy importantes. Miren, aquí está más bonito y justo aquí está la catedral, pero lo utilizan de estacionamiento. Y la fuente, hay fuente, está bonita, bonita. ¿Quién sabe dónde está? Cuando estaba en la arquitectura, justo un maestro nos citó en esta calle, en la 7 Oriente Poniente. Esta es la calle como que divide el Poniente y el Oriente. Entonces, cuando nos decía la dirección nos decía 7 Oriente Poniente y todos nos quedábamos así como, ¿qué está diciendo? Y ya pues hasta que aquí llegamos y entendimos. Y esta calle la peatonalizaron apenas y miran, ahorita pusieron estos, son unos alebrijes. ¡Brijes! ¡Zorro! Y esta es la casa del deán. Pero lo que está en exhibición es una parte muy pequeña. Solo entran y hay como dos cuartos. No se puede grabar porque son frescos. O no, dejan grabar por lo menos, pero es una casa de 1580. Y aquí igual todo este pasillo lo hicieron peatonal. Y aquí hay otro alebrije. Gokhan está aquí en el Palacio Federal. Y yo me salí porque me corrieron, no, porque quisieron. Porque me fui a grabar al otro patio donde estaba la fuente. Y ya me dijeron, ¿viene a hacer algún trámite? Le dije que no y me dijo, pues por favor, de ese lado. Miren, el alebrije. Está muy bonito porque, por ejemplo, ahorita están estas personas tocando. Como queda un ambiente muy relajado. Aunque la gente va estresada a sus trabajos. Y aquí está la catedral. Les voy a contar una historia que me pasó que me dio mucho, mucho asco. Un día, bueno, me gustaba normalmente venir al Zócalo. Y sentarme en una banquita, pero de las que están allá. Y me senté, tenía hambre. Y dije, pues voy a comprar un Subway. Pero tiene mucho tiempo. Cuando me levanté, de por sí, pues el Zócalo huele a pipí. Huele muy feo. Y más como a pipí vieja. Entonces me levanté y sentía que esa área olía mucho, mucho a pipí. Llegué al Subway y vi que me volteaban a ver feo. Y yo decía, ¿qué pasa? Y era yo, porque me había sentado en la banca. Y se me impregnó, pues el olor de alguien. Entonces me dio mucha pena. No me acuerdo si en ese momento tenía coche. Porque muchas veces me vine caminando. Entonces, pues ya, me fui a mi casa. Con hambre y apestosa. Ya estoy aquí con el dueño de mis quincenas. Y a él le encanta mucho este tipo de construcciones. Dice de verdad que así quiere que le haga su casa. Estos están enfrente de la catedral. Y son como correos, la casa de la cultura, guía turística, información. Vamos a trabajar, es de noche. Pero creo que, bueno sí. Aquí a las torres médicas. Ya habíamos venido a la torre 2, pero esta es la torre 1. Y en esta sí hay muchos más como personas. Pues consultorios ocupados. Este es el piso 12. Miren. Y son casi las 10 de la noche. Porque tampoco dejan meter como muebles. Como esta está más llena, tampoco dejan meter muebles en el día. Solo después de las 7 y por un elevador especial. Venimos a otro consultorio aquí. Y ahí están poniendo el mostrador y una puerta. Aquí están los trabajadores estrella. Vamos a ver si nos encontramos un fantasma. Por lo mientras aquí ya hay una brujita. Ahorita están los trabajadores. Me metí a un consultorio vacío. Ahorita seguro nos vienen a sacar. Pero la vez anterior trabajamos en este edificio. Y ahora estamos aquí. ¿Qué hora son, papá? Las 10.43. Venimos a trabajar al hospital. Y hoy nos acompaña mi papá. Hospital. Porque la puerta quedó un poquito. Un poquito más. Muy mal, ¿verdad? Pero pues ya el carpintero vino a reclarlo. Hola, señor. Ahorita estamos esperando que la deje ya bien. La puerta quedó muy mal. Bueno, quedó. Es que no sé yo cómo la recortó el carpintero. Pero además la puso de melamina. Y es como, no es un blanco, blanco, blanco. Es como un blanco beige como crema. Y la, y el marco que le puso, lo puso blanco. Entonces ahora quedó diferente eso. Ya lo demás quedó igual. Pero, de verdad, ahora sí no dan ni ganas de volver a contratar a ese carpintero. Y la doctora no me ha recibido la llave. Porque la vez que fui, que iba a dejársela hace como dos semanas. Eh, se enfermó y se le olvidó que iba. Entonces yo de por sí iba a ver a la psicóloga. Y pues ya pasé a verla. Venimos al cine aquí a Cinepoli. Y las entradas costaron 15 pesos de cada uno. Y no nos la creíamos. Porque vimos los precios y yo dije, ah, pues van a ser como 180. Y de repente nos dice, son 45 pesos. Y venimos a ver Kung Fu Panda. Aquí. Nos compramos las palomitas combinadas, unos nachos y como 3 litros de refresco. Nos vinieron a preguntar si no nos habíamos equivocado de sal. Porque somos los únicos. Hay a nadie. Como si lo hubiéramos rentado. Cuando siento que la vida me ahorca, venimos aquí al centro escolar. Creo que ya les había contado de este pueblito. Porque aquí, pues pasó una tragedia muy muy fea. Y, miren, los cristo. Aquí hicimos un baño. Y me escribió a las 8 de la mañana la, no sé qué es, la tesorera. De aquí del centro escolar. Que sí podía venir porque yo le mandé todos los papeles firmados. Pero pues al imprimirlos, pues mi firma sale impresa, ¿no? Entonces teníamos que venir a firmar. Ay, pobrecito. Pues vine al consultorio y no saben, esta puerta me ha causado un dolor de cabeza. Pero, de verdad, ya la sueño ya. Aquí está la puerta. Como pueden ver, el marco es blanco y la puerta es como color crema. Porque el marco, pues, es de MDF. Y la puerta, no. Ajá, y la puerta es de melamina. Entonces se ve, pues sí se ve una diferencia, ¿no? Pero la primera vez que la trajeron, estaba muy mal. Estaba muy chueca. Y pues aquí sigo. Vinimos a un lugar bien elegante. Y tenemos pase directo, miren. ¿Quién es Don Gokhan? Sí, no. ¿Avisco? ¿Venimos con Abby? Wow, nunca he entrado aquí ya, Gokhan. ¿Vinamos con Abby? A ver, ¿por dónde queda? ¿Qué? ¿El edificio? No sé. Está súper bonito. A Durdún. Ya, Durdún. Venga, andábamos un poco perdidos, pero hay que ir a 20 kilómetros por hora. Y pues, Gokhan respeta esa regla. Porque son dos mil pesos, dice, que de multa. Pero, qué bonitas, bonitas casas. No se ve. Yo creo que porque es de noche. Pero unas están enormes. ¿Vas a ver de la casa? En este. Va a ver, mami, la casa. Pero nosotros... ¿De quién? ¿Azul? Mami no. De azul. De bebé azul. Y todo esto es un campo de golf. Así se llama. La Vista Country Club. Club de golf, algo así. ¿A dónde llegamos a Viscop? ¿Con Nabi? Con Mami. ¿Con Nabi? Con Nami. ¿Qué bonita? ¿Qué bonita? Pues ojalá porque es entre semana. Pero ya... Ya no tengo una mano o otra. ¿Dónde desapareció? ¿A dónde? Tienes que dar vuelta así. Sí, hacia allá. ¿Qué se apareció? ¿Cómo se llama? El edificio. ¿Qué dice? En este edificio. ¿Dónde dice? Hacia allá. Sí. No se ven aquí tan impresionantes las casas. Pero allá atrás sí. Y hasta había Porsche en las cocheras. Pero nosotros venimos a ese edificio. Miren esta casa. Ya llegamos y entramos. Pero dice Gohan que el elevador nos abre directo a su casita. Salimos de la casa de nuestros amigos y está muy bonito el lugar. Pero como ya era noche, ya nada más estaba el vigilante. Y todas las entradas y salidas estaban pues ya cerradas. Y pasó algo muy extraño que no me había pasado hasta pues no sé cuánto tiempo llevo rentando la casa. Como cuatro años yo creo. Cuatro o algo así. Pero ya dejé de rentar en Nerviami porque normalmente pues llegaban por tres días y se iban. Anuncié mi casa en Facebook y se rentó muy rápido y se rentó por siete meses. Todavía están los huéspedes. Pero justo después como pues sí como a las dos semanas me escribió otra persona que quería la casa. Y le dije no tengo esta disponible pero tengo otra. Y desapareció. Me dijo que sí la quería, que sí, que no, que sí, que no. Y al final que sí quedamos en un día. No llegó y mi hermano la rentó por creo que cuatro días o algo así. Por una semana. Y después vuelve esta persona y le dije bueno está rentada la casa por una semana pero se desocupa y ya pueden entrar. Y me dijeron ok la quiero por mínimo tres meses y pues máximo y con posibilidad a siete meses también. Yo dije ok y quedamos de vernos en un día, un día otra vez en la casa y no llegaba y le escribí ya estoy aquí. Y no llegaba hasta que me dijo ya, ya estoy llegando, es por aquí. Y llegó y rápido, rápido, rápido quería que firmáramos el contrato. Creo que era sábado o domingo porque traía a toda su familia. Firmamos el contrato y nos dio solo lo del mes y me dijo mañana te doy en efectivo lo del depósito porque pedí eso, un depósito y un mes corriente. Pero esto pues era para mi hermano y para mi papá porque ellos son los que rentan esa casa. Y entonces esa misma tarde llegaron los huéspedes, se metieron a la casa, pero la persona me había dicho que necesitaba diez camas. Y le dije a mi mamá y me dijo si no importa las conseguimos porque solo había ocho, ocho o siete camas. Y ya que llegaron me dijo que no, que ya no me había dicho eso y yo ay ahora que hago. Pero si hay bases, pero mi hermano vendió una cama, no sé cómo estuvo un relajo también. Y bueno al final, al final pusimos las bases, como tres bases, dos bases más. Y mi hermano tenía colchonetas, había comprado muchas colchonetas porque justo se iban otros huéspedes que también eran trabajadores. Cuando son trabajadores no se quejan de nada, no importa si son colchonetas, están muy tranquilos. Entonces llegaron y ya se acomodaron y hubo un problema con el internet porque yo les paso internet. Entonces estuvimos yendo para poder arreglarlo y ya que llegamos un día ahí estaban todos. Pero hay como dos que son como jefes y nos pusimos a platicar. Pero a mí esta persona que me rentó me dijo que él era el patrón, que eran sus trabajadores, que los tenía ahorita en hotel, que por eso quería la casa. ¿Por qué? Porque le salía muy caro. Y me dijo que eran chilangos, que casi no los aceptaban en ningún lugar, que porque eran como desmadrosos, que los habían corrido creo que de Chihuahua, que porque no quieren ahí a los chilangos, no sé de dónde. Y me dijo, pero son buenas gentes, no toman, yo les digo que no tomen el jefe, ¿no? Y ya ese día que fuimos a arreglar el internet fue Gohan, Nisa y yo, pues nos pusimos a hablar como que con los jefes. Porque son un grupo grande, son 10, pero hay dos como que son más jefes, ¿no? Y me empezaron a interrogar y me empezaron a preguntar, ¿no? Como que, ¿qué es el ingeniero de ti? Porque el ingeniero, según, pues no es nada de ellos y no es nada mío. Y me empezaron a preguntar, ¿y cuántas casas rentas? Y yo le dije, pues esta no la rento yo, esta la renta a mi hermano, la otra sí la rento, pero está ocupada por 7 meses. ¿Y cuánto la rentas? Y pues ya les dije los precios. Y yo vi que se voltearon así a ver como, como, ¿qué está pasando, no? Y hace como una semana me hablaron y me dijeron, oye, queríamos ver si hay la posibilidad de que no rentemos por medio de Abimae. Oye, de que no rentemos por medio de tal persona. Y le dije, sí, a ver, bueno, no solo me dijeron que fuéramos a hablar. Y ya estando allá me dijeron que esta persona, este ingeniero, les dijo, ellos vinieron a trabajar en las fuentes, no sé, algo, algo aquí en Puebla. Y él es de, el que les consiguió la casa, el que me rentó a mí, es de otra compañía, pero que trabajan en el mismo lugar. Y que ellos han andado en todo México, en Cancún, en muchos lados. Y dicen, en Cancún pagamos por una casa con alberca 14 mil pesos en un fraccionamiento muy bonito. Y por esta casa estamos pagando 18 mil más el depósito. O sea, a la persona le dieron el doble de lo que yo le pedí más 10 mil pesos, porque no le dieron el depósito completo de 18 mil. Y pues nos quedamos así como todos, como que no lo podíamos creer, no es muchísimo dinero. Y la verdad, pues la casa no lo vale. Entonces, pues ya me dijeron, no, pues necesitamos que nos devuelva el depósito, pero ahora parece que no nos lo va a devolver. Pues no sé, aunque sea el depósito, no, porque se sacó 9 mil pesos más 10 mil del depósito. Y pues no sé, pues esta persona salió muy viva, ¿no? Y ellos estaban muy enojados, porque aparte le dijeron, les dijo él, que yo era su prima, que la casa era de su tía, que él era el dueño de la otra casa, pero que la casa estaba ocupada. ¿Qué más? A mí me pedía muchas cosas y me insistía así mucho, mucho, mucho tiempo. Aquí tenemos problemas, me escribía. La regadera no sirve, faltan tres camas, así, ¿no? Y le decía, sí, ahorita lo resuelvo. Ok, muchas gracias. Y a ellos le decía que yo era muy, que yo era muy especial, que no hablaran conmigo, que era como que muy grosera, como que muy seria. Y a mí él nos dijo, ¿no? Que ellos los habían corrido de otros lados, que eran, que porque eran chilangos, que no sé qué. Y yo decía, no sé, como que por un lado y por otro, como que nos contraponía. Y yo le dije una vez, le dejo la copia del contrato ahí en la mesa. Y él dijo, no, 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 no quiero que ellos vean nada, porque son mis trabajadores y que no quiero que se enteren de nada y que no sé qué. Y yo dije, ah, ok. Entonces, nunca le di copia del contrato. Hasta que estas personas me dijeron ya directamente, pues, cuánto les nos había pagado o le habían pagado. Y yo les dije, pues, a mí solo me dio tanto, ni siquiera me dio el depósito. Entonces, después me habló el jefe de estas personas y me dijo que quería su depósito de vuelta. Y yo dije, pues, ¿cuál depósito? Y yo le escribí a él, oiga, me habló el jefe, su jefe, y que quiere su depósito, pero, pues, ¿cuál depósito? Y ya él me escribió, yo resuelvo eso. Y después me volvió a escribir que si ya yo les había rentado directamente o, ¿qué me había escrito? O si habían dejado la casa. Y yo dije, pues, ¿qué le importa, no? Pero le dije, pues, la casa está disponible. Porque, pues, sé que no la va a rentar. Entonces, pues, ya se quedó en eso. Ahorita con estas personas, pues, estamos viendo, pues, si pagan o no. Porque ya llevan como cuatro días atrasados y que no han pagado. Porque se suponía que querían pedirle el depósito de 10 mil pesos que le dieron para poder pagar la renta de ahorita. Entonces, creo que no, no les está dando el depósito. Creo que se está desapareciendo esta persona. Y no sé si ahora sí iban a pagar o qué. Me dijeron no, que sí iban a pagar, que hoy iban a depositar. Pero, pues, no han depositado. Y en la otra casa, pues, la que yo renté, nunca están las personas así. Yo le pregunté hasta al vecino si él los ha visto y me ha dicho que los vio, no sé. Por ejemplo, hace una semana vinieron, se quedaron esa noche a dormir y se fueron al otro día. Solo así, entonces, no están, pero ellos sí me siguen pagando la renta bien. Y aparte, como les expido factura, pues, como que está asegurada esa casa. Y tengo un amigo, un buen amigo aquí en Puebla, pero que es como un chamán. No sé qué es la verdad. Y hace ceremonias de ayahuasca. Entonces, él cada mes me renta el patio por una noche, de sábado a domingo. Y, pues, realiza sus ceremonias con, no sé, con algunas plantas medicinales. Pero es durante toda la noche. Entonces, mi hermano tenía unos huéspedes. La primera vez que realizó la ceremonia ahí, tenía unos huéspedes que le hicieron sacar todos los muebles de la casa. Que hasta se llevaron un refri, pero ya después mi papá me dijo, no, pues, este, mi hermano lo vendió, pero no les dijo. Entonces, vieron lo que hacía mi amigo, creo que se espantaron. Y, pues, ya se fueron y, pues, ya llegaron otros trabajadores. Entonces, pero, pues, mi hermano había sacado los muebles de la casa. Las camas, pues, no son muchos, ¿no? Las camas que tenía se las metió a mi tía, que es, pues, nuestra vecina de ahí. Y otra cama la dejaron en el patio, no sé. Y dije, ay, no. Aparte de que le bajaron la renta, le hicieron sacar todos los muebles. Pero, pues, también así es, mi hermano. Yo creo que a él le dicen, no sé, date cinco marometas y te doy cinco pesos y lo haces. Pero, pues, ahorita estamos con ese, con estos huéspedes. Ya, pues, el otro, ojalá. No sé si no tiene vergüenza, ¿no? De seguir preguntando si ya les rente. Pues, ¿qué le importa, no? Aparte de que hice los tranzos. Pero, bueno.